Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Es un misericordia Alabada al Señor De las señores Porque para siempre Es un misericordia Alabada al Señor De las señores De las señores Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Es un misericordia Alabada al Señor De las señores Porque para siempre Es un misericordia Aleluya Aleluya De las señores De las señores De las señores De las señores ¡Suscríbete al canal!